Relatos de verdad La Unión Patriótica es un partido político colombiano que nació en 1985. En marzo de 1986 participó por primera vez en un proceso electoral, obteniendo 14 curules de Senado y Cámara. En las elecciones a la presidencia del mismo año, el candidato Jaime Pardo Leal alcanzó el 10% de la votación del país, la más alta alcanzada hasta ese entonces por un partido independiente en la historia del bipartidismo colombiano. Carlos Andrés Pérez fue uno de los alcaldes elegidos popularmente como parte de la UPE. Fui alcalde del municipio de Chigorodó en el periodo 1992-1994 a nombre de la Unión Patriótica. Allí, en la región de Urabá, también me acompañaron múltiples organizaciones que apoyaron la gestión administrativa en nombre de la Unión Patriótica, entre otros movimientos políticos y sociales. Hoy, en el exilio, el exalcalde Pérez expresa su anhelo de verdad y justicia ante más de 4.000 homicidios, desapariciones y secuestros, todos declarados delitos de lesa humanidad, realizados principalmente durante la década de los 80 y los años 90. Desde el exilio pedimos a todas las instituciones y especialmente a la sociedad colombiana la comprensión por el caso de la Unión Patriótica. Para investigar sobre este caso, la Comisión de la Verdad y la JEP han realizado un trabajo conjunto de escucha a las víctimas. Esta Unión Patriótica que abrió los caminos de los cargos en Colombia, que fue exterminado y sucede exterminada con las ventas fascistas del extrema gente colombiana, está en el medio de gobierno. Como decía, es agaral conductora de este proceso de transmítima. Magistrada auxiliar de la JEP, Ana Cristina Portilla. Al final, este país sabe lo que le pasó a la Unión Patriótica, no lo desconoce. Lo que no sabe es por qué y para qué se cometeron esas violaciones. Víctimas, familiares y sobrevivientes en el exilio han realizado un largo camino de reclamación en su lucha contra la impunidad. Soy Adriana Quintero, hija de Ángel José. Empecé a buscar a mi padre y a mis demás familiares desaparecidos y vinieron las amenazas contra toda la familia y nos vimos obligados al exilio. Desde el exilio iniciamos un proceso organizativo de los familiares de las personas desaparecidas, que incluye algunos casos de la Unión Patriótica. La persistencia de los y las sobrevivientes de la Unión Patriótica han sido determinantes en la lucha contra la impunidad. Las investigaciones también buscan documentar las formas en que los integrantes de la UP han resistido al exterminio y sus experiencias de exilio, un tema que ha hecho parte del trabajo de la Comisión de la Verdad en cabeza del comisionado Carlos Martín Beristáin. El exilio es volver a empezar todo de nuevo, pero no desde los pedazos, porque a veces no hay pedazos, sino desde las cenizas. Yo soy Erika Antequera Guzmán, llevo 20 años viviendo aquí en España. Erika es una de las mujeres que protagonizan el documental La UP desde las cenizas, un esfuerzo narrativo para mantener la memoria viva de las víctimas de la Unión Patriótica. Soy hija de José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica, asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto de Bogotá. El documental refleja el tránsito de escucha de las víctimas de la UP y la experiencia de colaboración entre la Comisión de la Verdad y un Tribunal para la Paz, un hecho único en el mundo. Ese dolor de los sobrevivientes no es fácil llevarlo y seguimos en la lucha para que el genocidio de la Unión Patriótica no quede impune. Las víctimas de conflicto armado interno son el centro del trabajo del Sistema Integral para la Paz, conformado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que surgieron como resultado del Acuerdo de Paz firmado en 2016.